qué tal gente cómo están un saludo de mister bloguero este es un nuevo canal un nuevo proyecto espero apoyen este canal dándole un me gusta poniéndole like y suscribiéndose el día de ahora estamos aquí en las vegas nevada aprendimos con mi familia aquí tengo a mi hijo y yo sé que vamos a pasar súper súper bien aquí en las vegas mi esposa está grabando para el canal de ella en la descripción como se llama el canal de ella para que vayan y la busquen compartan sus vídeos se suscriban y le den un me gusta quiero mostrarles pedí este plato de gallina junto con su respectiva sopa y por aquí mi hijo se va a comer una pupusa aquí nos han traído curtido con limón las tortillas para acompañar la sopa y yo voy a empezar a probar esta sopita vamos a ver vamos a agregar un poco de limón ahí me gusta con limón la sopa no sé ustedes pero a mí me sabe súper rico unos dicen que le quita el sabor que le corta la vitamina no sé pero a mí me sabe bien lo que no nos trajeron fueron servilletas pero ya voy a pedir a ver cómo sabe deliciosa bien y está caliente con su arrocito su arroz su ensalada limoncito y la sopa a mí me gusta la sopa ponerle el arroz adentro riquísimo riquísimo ¡Gracias! 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 Ahorita les voy a hacer unas tomas de nuestro cuarto. Estamos en el tercer nivel. Aquí les voy a mostrar. ¡Gracias! 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 Ok amigos, me despido con este video. Espero se ha de su agrado. Le guste por favor. Recuerdese, suscríbanse que es completamente gratis. Y un like. Nos vemos hasta un próximo video. Suscríbanse.